Hola que tal amigos Espero Esta vez les traigo una Una Guala Estos son gualas Aquí es como vienen los Vamos a llamarlos Amogus De la marca Guala sorpresa Este es de vainilla Este es de cajeta Y este es de chocolate Amogus Chocolate Vamos a hacer el unboxing de estas piezas Ya saben gente Antes que nada Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Este para que les llegue Sigan en la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y pues no se pierdan ninguno de mis Este videos Así es como llegan los Guala Es esto Aquí viene Esta piececita Una Nada mas Igualar Así es como viene Miren Ahora Y la de vainilla Y la de vainilla Y la de vainilla Y la de vainilla Ahí contigo Ahí contigo Adiós Como viene Miren Miren Ahora Vamos a ver Que nos depara el destino Con estas Con estos promocionales De Walla Que son los Amogus Vamos a echarle una limpiadita aquí Ahí esta Ahí esta Ahí esta Miren Así es como viene Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara el destino Con estas Y necesitamos abrir esta Primero Y es transparente Ah no la teníamos Esta Esta es Esta es otra Y ninguna de las variantes La tenia Ay ahora si me sorprendieron Otra vez Y viene esta otra Vamos a ver Vamos a ver Si nos sorprende Esta ya la tenemos repetida Si Si esta repetida Si esta repetida Vamos a ver Esta otra Ay este es diferente también Ay este es diferente también Ay este me sorprendieron Nunca Nunca había visto estas dos Vaya Pues ahora si amigos Me sorprendieron Ya lo vieron Ya lo vieron Y Les comento Me encuentran en Youtube En Facebook En Facebook Como Ricky Wills Ya también tengo Tik Tok Y tengo Quay Son las cuatro plataformas Donde me pueden encontrar Este Aquí miren Después les comento Estos van a ser rifados para Para Y cuando llegue a los 100 suscriptores Este Pues Aquí en México Es un circuitry Que dio 69 copo camaro De la marca Hot Wheels Para Para Los suscriptores Que se va a hacer una rifa A nivel nacional Aquí en México Bueno sin más por el momento Me despido bandita Ya saben Me salieron unas buenas piezas otras Echenle ganas Recuerden que recordar es volver a vivir Todos seguimos siendo niños Bye Chau 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 Chau